¿Qué tal amigos de BPI TV? Yo soy Lorena Bornaseli. A propósito de la intervención de Banesco por 90 días por parte del gobierno nacional, Juan Carlos Escote, presidente de Banesco Internacional, ha emitido una carta a sus compañeros, así como también a la opinión pública para pronunciar respecto a esta situación. Él, según dice en esta carta textualmente, explica. Hace un poco, más de dos semanas, las autoridades venezolanas anunciaron la puesta en marcha de la operación Manos de Papel. En una de sus vertientes, Banesco aparece señalado como el banco con 959 cuentas investigadas, menos del 0.0011% de nuestras cuentas, que podrían haber incurrido en operaciones ilícitas. Desde el primer momento, Banesco ha cumplido a cabalidad y oportunamente con la entrega de información que ha sido requerida por las autoridades. El 82% de las cuentas señaladas tenían depósitos con saldos menores a los 5.000 millones de bolívares. Nuestra unidad de prevención, control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo es reconocido por sus prácticas y resultados, por el mayor número de casos reportados a la autoridad. Es la que más casos ha reportado a todas las autoridades. No debe olvidarse que Banesco debe velar por intereses de 8 millones de clientes y por el 40% de las operaciones en medios de pago que se realizan en el país. Uno de los principales métodos de control en uso es el del establecimiento de patrones. Cuando el comportamiento de una cuenta coincide con alguno de los patrones, inmediatamente el caso se reporta. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que alguna cuenta escape a uno de los patrones. Debo añadir que ni Banesco ni la banca venezolana se beneficien de las actividades de esas cuentas. No producen beneficios de ninguna índole ni tampoco lucro alguno. Tal como ha sido relatado en medios de comunicación y redes sociales, los miembros de nuestra unidad fueron citados a la sede de la Superintendencia de Bancos, organismo regulador que nos corresponde. Cuando estaban en la sede funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, algunos encampuchados y con armas largas, se presentaron en una reunión de carácter administrativo. En una acción sin duda desproporcionada, dice la carta. A partir de ese momento, a las 5 p.m. del 2 de mayo, nuestros compañeros de Banesco se convirtieron en ciudadanos privados de libertad. A continuación, el día 3 de mayo, el Ministerio Público, en rueda de prensa de Tarek William Sapp, señaló a Banesco que había incumplido con los controles. En horas de la noche, el gobierno anunció la designación de la señora Yomana Coteich para liderar la intervención por un periodo de 90 días. Continúa en esta carta, Cotech. Apenas tuve noticias de esta situación y de las medidas contra 11 de mis compañeros, decidí viajar a Venezuela. Me encontraba en Portugal en reuniones propias de mi actividad. Como empresario, estoy en el deber de hacer el mejor esfuerzo porque cada uno de ellos regresen junto a sus familias a sus actividades regulares. Me siento en el deber de responder a las preguntas que las autoridades quieran formularme. Banesco está en condiciones de demostrar que su actividad ha estado asignada por el profesionalismo y el respecto al marco legal. La decisión de intervenir a Banesco no se corresponde con los hechos. Es, una vez más, desproporcionada. Se trata del banco privado más grande del país, el que mayor número de clientes tiene, más de 8 millones de cuentas en 6 millones de clientes. El más eficiente, el más solvente y el más rentable. No hay restricciones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día, mucho menos por 90 días. La clave es entender que el problema en curso no es originado ni promovido por Banesco ni por institución alguna del sistema financiero. El problema es la escasez de papel moneda asociado a un mercado que intenta proteger a sus bienes adquiriendo dólares, que es el bien más apeteciado por millones de ciudadanos. Hay considerables dificultades que resolver, que exigen tiempo e inversiones. Las proyecciones, de carácter técnico, indican que el sistema financiero venezolano está cada vez más próximo al colapso de los medios de pago. Esta afirmación la hago del modo más responsable posible. Otro problema que quizás escapa a la primera visión de los lectores de esta carta es de carácter espacial. Las computadoras no tienen campos para incluir todavía más ceros. Solucionarlo puede requerir de un tiempo aproximado de 8 meses. Este problema no se resuelve interviniendo al mayor banco del país y al principal operador de los medios de pago, pues este banco es el que más puede ayudar a resolver la delicada situación estructural que atravesamos. Luego de todo esto, puede caber la pregunta, ¿no será eso lo que se quiere encubrir con estas decisiones? He cancelado una serie de compromisos que tenía por adelante, no por el valor patrimonial de Banesco, que representa menos del 1% de mi actividad. Mi motivación no es económica, se trata de otra cosa. He dedicado 40 años de mi vida a construir una organización y a crear una marca que representará un símbolo para mi país. Me importa cada uno de los 7.000 compañeros que han sido vitales para sortear los tiempos difíciles por los que hemos transcurrido. Me importa el servicio que, a diario y sin desmayo, prestamos a 8 millones de clientes. Quiero decir del modo más categórico, no haré nunca una acción que vaya en contra del valor que ha construido Banesco en Venezuela. No haré nunca nada que afecte a mis compañeros, a los clientes o al país. Soy, en los más hondos de mi corazón, un venezolano al que le duele su país. Y es por eso que, a lo largo de los últimos años, he promovido la ampliación del capital social de nuestra organización para poder seguir creciendo y seguir atendiendo más y mejor a un mayor número de clientes. Sí, en el supuesto negado de que la propiedad del banco pasara al Estado venezolano, no haré nada que signifique destruir lo que tanto esfuerzo mío y de miles de compañeros ha significado a lo largo de los años. Porque soy un empresario que se siente en la obligación de generar bienestar. Les digo a mis compañeros, nuestra mayor obligación es la de preservar la estabilidad. No abandonen sus puestos de trabajo. No se dejen llevar por rumores y supuestos por parte del gobierno. Muestren, ahora más que nunca, sus capacidades profesionales. Esta situación es temporal, porque soy un empresario que ha luchado sin descanso para construir una organización de servicios financieros eficiente y proyectada hacia el futuro. Les digo a nuestros millones de clientes, sigan en Vanezco. No caigan en la tentación de cambiar de organización. Hacerlo sería un modo de contribuir con aquellos interesados en destruir el valor de las instituciones venezolanas. Vanezco, bajo mi propiedad o no, siempre será el mejor garante de los depósitos de sus clientes. Lo reitero, he venido a responder, a trabajar por la liberación de mis compañeros. He venido a ofrecer las flexibilidades necesarias para que la señora interventora pueda realizar las tareas que le han asignado. He venido para velar por los servicios de los clientes para que se mantengan en los altos estándares posibles. He venido para ratificar a Venezuela que Vanezco está listo para continuar ampliando su capital y proyectar su actividad en los próximos años. Juan Carlos Escotet Rodríguez, viernes 4 de mayo de 2018. Esta es la carta escrita a propósito de la información aportada por el Gobierno Nacional de la intervención por 90 días de Vanezco, que tal como cita Escotet en esta carta, es uno de los mayores bancos privados que tiene Venezuela y que sirve aproximadamente a 8 millones de clientes. Es parte de la información. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPITV. Gracias por ver el video.